¡Hola, hola, Pocoyo! ¡Oh, hola! ¿Qué estás buscando? Pues es que me apetece mucho comer una tarta de fresa y estaba mirando si tenía ingredientes para hacerla. ¡Anda, qué rica! Es mi tarta favorita. ¿Y tienes los ingredientes necesarios? Mmm, mmm... Bueno, podemos volver a la huerta ecológica de Sara. ¿Te acuerdas? A lo mejor tiene fresas para la tarta. ¡Sí, me parece genial! Y por cierto, Pocoyo, ¿vas a hacer la tarta para ti solito? ¡No, la voy a hacer para Nina! ¡Anda, seguro que nunca la he probado! Voy a llamarla, vale, vengo enseguida. Vale, aquí te espero. ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¿Alguna vez has probado la tarta de fresa? Mmm, mmm... Pues voy a preparar una esta tarde. ¿Quieres venir a hacerla conmigo? ¡Sí! Pues nos vemos en la huerta de Sara, vale. Allí cogeremos las fresas para la tarta. Vale, hasta ahora. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué te dijo Nina? ¡Que va a venir conmigo a hacerla! ¡Anda, genial! Vamos a la huerta entonces. ¡Sí! ¡Hola, Sara! ¡Oh, cuánto tiempo, Pocoyo! No venías desde que viniste a por manzanas. Veo que vienes acompañado. Venid hasta aquí. ¡Ya! Tienes razón, hacíamos gollón que no venía. Mira, esta es mi amiga Nina. ¡Hola, Nina! Encantada de conocerte. ¡Igualmente! Bueno, veníamos a preguntarte si tienes fresitas ecológicas. Es que queremos hacer una tarta esta tarde porque Nina nunca la ha probado. Pues claro, están aquí mismo. ¡Yujú! Mirad, chicos. Aquí están las fresas. ¿Las veis? Hay que agacharse y ir recogiéndolas una a una. ¡Vaya trabajazo! Sí, chicos. Es un trabajo muy duro. Pero seguro que entre los tres terminamos en nada. ¡Qué bonitas son! Listo, chicos. ¡Sí! Al final acabamos. Yo creo que con esta cestita van a ser más que suficientes. Yo creo que sí. Pero si necesitáis más, no dudéis en volver. Pues muchísimas gracias, Sara. En cuanto terminemos la tarta, te traeremos un trocito para que lo pruebes. ¡Oh, genial! Gracias a vosotros, chicos. Hasta otra. ¡Adiós, Sara! ¡Encantada! ¡Qué bien, chicos! Veo que ya tenéis las fresitas. Sí, nos ha enseñado a recoger la Sara en su huerta. ¡Genial! Pues ahora a cocinar. ¡Sí, vamos allá, Nina! Bueno, primero vamos a echar las fresitas aquí, en este recipiente. ¡Ya las he hecho! Ahora trituramos y añadimos un poquito de leche y azúcar. ¡Ay, qué ganas de probarla! ¡Huele genial! Ya te digo, Nina. Además es muy sana. Yo creo que la podemos meter al horno ya. ¡Venga! ¿Estás lista para verla, Nina? ¡Sí! ¡Tachán! ¡Aquí está! ¡Mira qué buena pinta! ¡Jolín! ¡Qué pinta, Pocoyo! ¡Hasta da penita comerla! ¡Venga, vamos a sentarnos y a disfrutar de nuestra tarta. Y luego le llevamos un trocito a Sara. ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Está buenísima! ¡A comer! Hoy Nina y Pocoyo han preparado una estupenda tarta de fresas ecológicas. ¿Recuerdas dónde consiguieron las fresas? ¿En el supermercado o en la huerta? Si sabes la respuesta, déjala en un comentario. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta. Si quieres ver más aventuras como estas, puedes clicar en uno de los dos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!